Es una puerta que se está abriendo más que todo para la educación en nuestro municipio. Esto ayuda a que nuestros docentes puedan tener más facilidades para poder iniciar labores. Estoy muy contenta, realmente estaba esperando con muchas ansias el momento de la vacuna y bueno, esperar nuestra segunda dosis también e igualmente poder retornar a los colegios. Sí, la esperanza es que pronto regresemos a las aulas de clase en presencialidad. Por ahora, pues los colegios están haciendo los esfuerzos grandes para mantener nuestros alumnos a través de las plataformas virtuales. La idea, lógicamente, es comenzar con la alternancia en las instituciones públicas de tu vida pública. Posteriormente, este colegio Gonzalo Jiménez Nava se habilitará para la población en general de la punta para apoyar en ese proceso de vacunación y que no se tengan que desplazar a ninguno de los otros puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!